En los cielos altos donde la guerra se despierta Sontando los vientos nuestra historia sin serta Con alas de acero y corazones de fuego En aviones míticos nuestro destino juega Vuela a Spitfire, donde hacia hay poder Los campos de batalla, tu legado es vencer Una calle a cero en la noche y en el día En la plaza aérea, nuestra gloria guiará Los motores rugen como leones en pelo En el rugir del combate encontramos nuestro anhelo Esos mitre el apago en la oscuridad Cruzando el horizonte en su letalidad Vuela a Spitfire, donde hacia hay poder En los campos de batalla, tu legado es vencer Una calle a cero en la noche y en el día En la plaza aérea, nuestra gloria guiará Entre nubes de cuero y relámpagos de acero Nuestro valor y destreza trazan nuestro sendero En el eco de los cielos, personará nuestro nombre En el eco de los cielos, personará el amor En la plaza aérea, donde hacia hay poder En la plaza aérea, nuestra gloria guiará En la plaza aérea, nuestra gloria guiará Entre nubes de cuero y relámpagos de acero Nuestro valor y destreza trazan nuestro sendero En el eco de los cielos, personará nuestro nombre En la plaza aérea, nuestra gloria guiará Nuestro galo vino viv Nayib